En esos minutos, ya solo en la caseta, la mente se deja llevar con facilidad por la elección presidencial sobre la elección del senador y de los diputados. La figura del presidente en la boleta influye mucho, mucho, para que el elector decida marcar al senador. Siendo importantísimas las alianzas para obtener más votos, que es el objetivo principal, psicológicamente, el rostro, la carita del candidato presidencial, repetidas muchas veces en la boleta, ejerce una percepción e influye y crea esa percepción de triunfo. Claro, dentro de muchos otros elementos más.